Bueno, arrancamos el análisis. Monchi Pérez del Partido Reformista Social Cristiano. Adelante, Monchi. Buenas noches. Los niveles de inseguridad a los que hemos accedido como sociedad son evidentes, son alarmantes, mas son intolerables. Yo creo y apuesto por una sociedad que pueda construir un modelo de prevención de manera importante en el combate contra la delincuencia. Pero también es propicio el momento para exigir de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, mano dura. Una mano muy dura en contra de la delincuencia. Por supuesto que enmarcada en el Estado de Derecho, pero dura la mano. Lo que el Estado no puede hacer es acusar una desidia generalizada en la lucha contra la violencia en las calles. Considero que es importante es menester que la sociedad se empodere de este tema, como lo ha hecho contra la impunidad y la corrupción administrativa. Extender la lucha a la impunidad de la ratería, del sicariato, del robo, del narcotráfico, es menester para nuestra sociedad si queremos vivir en un esquema mínimamente tolerado. Tenemos la necesidad de preservar para nuestros hijos una sociedad en paz, porque de lo contrario empezaremos a esperar por segundos descansar en ella. Muy buenas noches. El tema de la inseguridad, de la violencia y de la delincuencia ha sido durante mucho tiempo, alrededor de 8 o 9 años, la principal preocupación que tenemos todos los dominicanos y dominicanas. Nosotros con este tema debemos pasar ya los hechos a medidas directas, porque en la República Dominicana el tema de la intranquilidad, de la paz, está llegando a niveles insostenibles. Los casos de ayer, aunque la policía está investigando, los organismos están investigando las razones de la muerte, pero lleva a crear, a nivel general, un estado de alarma y de desasosiego. Nosotros entendemos que desde el punto de vista del Estado y cada uno de nosotros, porque la delincuencia nos llega a todos, no hay una casa o un hogar donde no pueda llegar el alcance de la delincuencia y la criminalidad, debemos ir dando pasos acertados. Nosotros, por ejemplo, hemos estado en los últimos años discutiendo un código penal, un código penal que desde hace mucho tiempo ha estado variándose en elementos y en artículos que le van a permitir a las autoridades atacar, combatir, prevenir, de manera también hasta puede decirse represiva. Y Monche hablaba de la parte preventiva también, lo que tiene que ver con el tema de la delincuencia. En este caso, este código está estancado, empantanado por el artículo que tiene que ver con el aborto. Por ese tema, nosotros no podemos tener en la República Dominicana un mecanismo de que el Ministerio Público y la Justicia tengan las herramientas para tipos de crímenes que hoy son modernos y que la policía y los organismos de combate no tienen los mecanismos para que el sistema de justicia finalmente dé una sanción en contra de los delincuentes. Muy buenas noches. Cuando hablamos y cuando se pronuncia el arzobispo por la gravedad de la situación de la inseguridad ciudadana, es un llamado a la sociedad dominicana, a los diferentes sectores, para que realmente se puedan tomar medidas en términos de políticas públicas integrales para el combate a la delincuencia y a la criminalidad. No es responsabilidad solo de las instancias vinculadas a la defensa del país, sino que tiene que haber políticas públicas para disminuir el alto nivel de estrés que hay hoy día en el país, un estrés que es producido por los altos niveles de impunidad, por la corrupción que está latente en el país como uno de los principales cánceres que tenemos hoy día, pero tiene que ver con los altos niveles de desigualdad que hay en el país, con las políticas para garantizar derechos, el tema de la salud, el tema de los salarios, el tema de los déficits que tenemos realmente de derechos en el país. Estos son los temas que hay que abordar para generar políticas públicas que combatan la delincuencia en la raíz y en las causas, no solamente en la forma, sino en el fondo. Hoy día realmente es preocupante cómo las personas tienen temor al salir a la calle, cómo cuando hay motores, cuando se va en un vehículo, vemos cada vez más formas sofisticadas, pero también muy sencillas de delincuencia en los diferentes sectores, provincias y territorios del país. Es una responsabilidad del Estado garantizar que podamos volver hacia tener una sociedad que viva en paz, en tranquilidad y en sosiego. Indiscutiblemente el tema de la delincuencia vuelve a estar en la palestra y en los temas nacionales. Nuestro país no se cansa de ver cómo un tema saca otro tema de la opinión pública y cómo nosotros estamos viendo un escándalo tras otro escándalo. Volvemos otra vez al tema de la inseguridad, que es uno de los principales problemas que arrojan todas las encuestas que se hacen de mediciones de situaciones en nuestro país. La gente está preocupada por la delincuencia y no hay una sola familia en la República Dominicana que no haya sido afeitado de violencia de una o de otra manera. ¿Qué hacer? Explotó la iglesia, la iglesia se pronuncia en contra de esto porque además al arzobispo le atañen directamente, conocía a los comunicadores, los conocía muy bien, los valoraba, eran de su diócesis porque él estuvo en San Pedro. Y todo esto nos trae a analizar el problema en su profundidad, en las desigualdades que ocasionan este tipo de delincuencia, en el conocimiento que tienen las autoridades de quiénes son los que delingen. La policía sabe, señores, hasta cuáles son los ladrones por categoría. Aquí se sabe lo que roban computadoras, lo que roban celulares, lo van a buscar por sectores, lo tienen convicado. ¿Qué es lo que pasa? Que no actúan. ¿Qué es lo que pasa? Que lo someten y vuelven y salen. Entonces tenemos un sistema que tenemos que revisarlo de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuál es la situación? No hay voluntad política. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Contra el derecho de expresarse, contra los comunicadores, que vayan a una emisora y por lo que usted esté diciendo, le peguen un tiro y no solamente a él, sino que también balancee, o sea, se afecte la secretaria y de casualidad no murió también el que estaba dirigiendo la cabina. Ya son casos que son muy serios. Se están hablando de personas que vinieron deportados. Bueno, pero tienen que haber un control de los deportados. El país tiene que tener una ficha, tiene que tener un control, un seguimiento de todo este tipo de personas. Y son preocupaciones que realmente, otra preocupación más a las muchas que ya tiene la familia dominicana. Bueno, ahí están los análisis.